El tema de los políticos, estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, no para creárselo. Y yo entiendo perfectamente cómo está el señor Marichalar ante esta situación, las palabras de Alex, porque lo que denotan es que las políticas de esta izquierda, de esta izquierda bolivariana y totalitaria, es crispar, es dividir, es enfrentar, y eso lo consiguen llevando a cabo este tipo de medidas, sin entrar a valorar desde el punto de vista político si están bien o están mal, pero eran necesarias, tú lo has dicho, lo ha dicho Alex, no era necesario, no había un clamor popular, pero es que a la señora Calvo y a Pedro Sánchez le preocupan más las casi 30.000 víctimas que hay enterradas, que llevan enterradas décadas, que más de las 50.000 víctimas que hay como consecuencia del COVID-19, y esto es preocupante, esto es muy preocupante y es lo que demuestra realmente que los gobernantes de izquierdas están para eso, para dividir, y que nosotros tenemos que seguir defendiendo que hay que dar una solución a los problemas que tienen las familias, problemas reales, para poder salir adelante, y que los historiadores se queden con esta situación, pero así desviamos la atención. Los historiadores que quieren estudiar exactamente lo que hay. Efectivamente, pero la técnica de la izquierda es eso, van sacando nivelos, van intentando lavar el cerebro a todos para que pensemos de la misma manera, y además utilizando los recursos públicos, y si no son públicos, son privados, pero financiados con dinero público, que eso es la izquierda. Bueno, vale que fíjate, hace...